Gracias por continuar con nosotros, ahora entramos directamente en el panorama político y nos vamos a adentrar de cabeza en el partido demócrata, porque ahora ya tenemos problemas. Teníamos dos candidatos, uno parece que se está saliendo de la contienda, la otra quiere consolidar, pero parece que unos no están todavía muy convencidos. Vamos a ver una de las personas que no están convencidos y que alguna vez lo estuvo, Susan Sarandon, quien estuvo en el programa de Stephen Colbert. Tenemos esta foto, que creo que has dado para nosotros, esto es tú y Hillary Clinton, justo ahí. I know. Vos sos muy amable. 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 Y luego tuvimos que romper con ella. Si Bernie no es la nominante, ¿puedes votar por Hillary Clinton? No estoy tratando con eso todavía. Esa es precisamente la pregunta. Lo que Bill Maher en algún momento puso como el pollo. Si usted va a un avión y le sirven el pescado, y usted lo que quiere es pescado, y no hay, ¿qué hace? ¿No come o se conforma con el pollo? Entonces decían, ese debería ser el eslogan de la campaña de Hillary Clinton. Eat the chicken. Estamos con un grupo de amigos demócratas que nos van a ayudar a analizar esto. Damos la bienvenida a Héctor Caravaggio. Como siempre, un placer saludarlo. Él es presidente del Comité Cubano-Americano del Partido Demócrata. Nos acompaña también Carlos Pereira. Carlos, bienvenido, analista demócrata venezolano, con quien luego abordaremos también un tema relacionado con ese país. Y por primera vez con nosotros, Sandor Valdés, analista demócrata, que también está muy cercano a la campaña de Bernie Sanders. Bienvenido. Gracias por la invitación. Comenzamos con Sandor, precisamente, porque la pregunta ahora es, ¿ya perdió Bernie Sanders? ¿Nos estamos resignando? ¿Es momento de tirar la toalla? Mira, yo hace mucho tiempo veo la campaña de Bernie Sanders como algo más grande que el simple hecho de ganar la nominación de su partido o de llegar a la Casa Blanca. Obviamente, esto hubiera sido óptimo. Creo que todavía hay unas ligerísimas, muy ligeras posibilidades, prácticamente imposibles. Pero yo sí veo su candidatura como una cosa más importante que va más allá. Y es el hecho de redefinir el paisaje político de Estados Unidos. Y lo que ha hecho Bernie Sanders en estos últimos ocho meses quedará en la historia de este país y serán sus efectos sentidos en los procesos políticos y sociales por muchas generaciones por venir. Pero entonces no estamos hablando de una persona unificadora ahora al final de la contienda primaria. ¿Podemos estar hablando más bien de una nueva vertiente dentro de los demócrata? No, yo creo que todavía es un poco temprano para de pronto que él apoye directamente a Hillary Clinton. Yo creo que tiene sentido para lo que él pretende y para lo que su acción de lo que ha consistido es que llegue hasta California y que consiga mayor cantidad de número posible de delegados. Yo estoy muy seguro, considerando al hombre que veo en Bernie Sanders, que cuando llegue el momento aunará el partido y se sumará al esfuerzo en conjunto. Carlos, ustedes también ven de parte del Partido Demócrata. ¿Cómo ven esta fragmentación? ¿Hay una fragmentación o simplemente son los avatares de las primarias tradicionales? Son los avatares de las primarias tradicionales. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. Lo importante que ha hecho Bernie Sanders es que ha llevado a Hillary a tocar temas progresistas que antes no se tocaban del todo. Eso es bastante. Yo creo que esa ha sido la labor más importante y la tarea principal que ha tenido Bernie Sanders que ha llevado a Hillary más hacia los temas progresistas que son los que nos interesan realmente a los demócratas. Ahora bien, en el caso de cómo están ahorita los números, cómo están ahorita divididos los delegados, de que el señor Bernie Sanders debiera retirarse, yo considero que sí, porque definitivamente ya es irreversible de que Hillary Clinton va a ser la nominada para la presidencia del partido. Más sin embargo, también hay que tomar en cuenta de que Bernie Sanders desea tener un papel importante dentro de la convención y esa influencia que él puede tener dentro de la convención es lo que lo mantiene allí. Creo que esto no debe ser tan gradual porque realmente en la convención tiene que buscarse lo que es la unificación y lo que es el fortalecimiento del partido. Pero Carlos, se ha ido desdibujando cada vez más. Comenzaron con un... El primer debate de los demócratas fue la mata de la cordialidad. Todos estaban... No, nosotros no somos como los republicanos, nosotros estamos muy bien. Y llegamos a un punto en el que Bernie Sanders le estaba diciendo incluso a Hillary Clinton que ella no merecía la presidencia y que ella no era una candidatura para eso. Y ya son los últimos cartuchos. Hay matices que no tienen ni nada que ver con lo que hemos visto en la campaña republicana. Es decir, inclusive cuando él habló de eso, inmediatamente aclaró al día siguiente qué es lo que él había querido decir. Es decir, esta campaña no tiene nada que ver con la campaña que hemos visto que se han atacado a sus mutuas mujeres, han hablado de un millón de sandeses que no hace falta repetir pero que todos conocemos. Ahora bien, el Sander debe y lo va a hacer mantenerse hasta la convención. La base de las convenciones es primero unificar al partido. Y en este debate demócrata no hay ningún problema unificar al partido. Porque el partido demócrata no se ha dividido sino que se han debatido. De pronto en el debate no, pero si se suman, y esa es una pregunta para la gente de Sanders, ¿por qué hay gente dentro de la campaña de Bernie Sanders que está diciendo Bernie or bust? Si no es Bernie Sanders, yo no voy a votar. Porque eso pasa siempre en las campañas. Acaba de definirse en realidad, diría yo, esta misma semana. La dirección a parecer inevitable que van a tomar estas elecciones por parte del partido demócrata. Hay muchas emociones involucradas en todo esto. La reacción es inmediata, la que estás viendo en estos días. Y estoy seguro que muchos de estos que dicen esto, eso que acabas de mencionar hoy en día, cambiarán su parecer y cuando llegue el momento se sumarán, como dije la campaña. Estoy de acuerdo. ¿Qué otra opción hay? Si se unificó. Yo quiero... ¿Comerán pollo? Esto va a ser más fácil. Esto va a ser más fácil. Yo quiero poner la anécdota de la convención Obama-Hillary. Yo fui delegado de Hillary a esa convención. Cuando yo llegué a la convención, ese mismo día, 2008, el grupo de la Florida, en la cual la elección de la Florida se había anulado por una serie de motivos de fecha y en la que había ganado Hillary por una cantidad inmensa de votos por encima de Obama. Los miembros de la delegación querían hacer un acto de fuerza en la convención, querían llevar todo esto, hacer una serie de explicaciones ante la prensa por el disgusto. Entonces había un ambiente muy extraño. Hillary Clinton, el día antes de la elección, nos citó a todos. Se paró frente a nosotros y nos dijo, yo no tengo que decirle a ustedes lo que tienen que hacer, pero yo les digo que mañana en la votación yo voy a votar por Barack Obama, porque es lo mejor para el país y para el partido. Y no apoyaré nada que se haga fuera de eso. Y se acabó la cosa. Y se acabó la cosa y suena muy bien para Unión, pero estamos en una campaña ahora en la que si algo se ha criticado es la existencia de los delegados, superdelegados, de la forma amangualada, en la que las decisiones de los votantes no son realmente las que importan a la hora de elegir quién será el candidato. Es falso, es falso. La elección de los delegados en el partido demócrata se hace por elección general completa, como se hacen las elecciones del día de las elecciones aquí en este país. Ustedes con la campaña de Sanders, ¿están de acuerdo con el tema de los superdelegados? Yo lo he dicho en diferentes foros y lo digo no solamente hablando de la situación del partido demócrata, también del partido republicano. El mecanismo, el proceso de superdelegados, de caucuses, etcétera, es hiper de convenciones disputadas, es hiper complicado. A mí me gustaría ver en algún momento en el futuro que haya cierto tipo de reforma electoral dentro de Estados Unidos, porque sí es un sistema problemático de manera que yo lo veo. Pero si se da ciertos escenarios, por ejemplo, dentro del partido republicano existe la posibilidad de llegar a una convención disputada de que sea el elegido del partido, una persona que ni siquiera haya participado en el proceso electoral, estoy hablando del partido republicano, lo cual es una sandez, no tiene ni pies ni cabeza. Es que, mira, la elección de los delegados ya te lo dice todo. Aquí, y hemos visto a Colmenares, que es uno de los líderes de la campaña de Trump, explicar de qué forma el partido republicano hace 20 días eligió a los delegados del condado de Haiti y del condado de Agua. ¿Y no eligieron a ninguno de Donald Trump? No, ¿y quiénes fueron? Fueron los congresistas y los políticos electos los que se reunieron a elegirlo. Nosotros los demócratas no hacemos eso. El sábado que de la próxima semana se van a poner los colegios electorales para elegir los delegados. Cada candidatura tiene, de acuerdo con los votos que ha cogido, tiene tres o cuatro delegados. Y eso se elige por elección directa. Esa parte está muy bien, Héctor. Se elige por elección directa. Pero cuando hablamos, entonces, por ejemplo, el caso de Wyoming, cuando gana Bernie Sanders con más del 60% de los votos, y al sumar delegados y superdelegados se queda con el 30% de los delegados, eso no les prende un bombillo para decir, esto no representa las votaciones de la gente del estado. Sí, pero el problema es el siguiente también, que el número de delegados que te dan es de acuerdo con los distritos que tú ganaste. Y muchas veces, la elección general, los votos que tú tienes en ese estado, no corresponden a los distritos que tú ganaste. El tema es apasionante. Antes de irnos, porque tenemos un mensaje especial de Matra House, y vamos con un mensaje que tiene Roberto Rodríguez Cegera al respecto. Volvemos con ellos en un segundo. ¡Gracias!